Sin darme De cuenta, estaba corriendo Sin encontrar más que un gran vacío Tarde era ya, el tren se iba a marchar La distancia nos separará Recuerdo los días, déjanos Mirando el brillo del mar Y el tiempo regresa Y trato de evitar lágrimas derramar No diré adiós, todo inconcluso está No quiero olvidar Tu amable sonrisa En nuestro corazón el dolor seguirá Mientras se acorta la distancia Juegos artificiales a reflejar En las lágrimas que caen en mis ojos Sin dudar, yo jamás te voy a olvidar Siempre te haré saber Solo escúchame, que estoy aquí Esperando por ti Te dije una vez Nada quería saber Fue una más de mis mentiras Y con las hoy, no puedo Soportar lo más tiempo Incluso, aunque yo Solo quiero por siempre a tu lado estar Hay mucho más de lo que tú puedes ver Solo me hundo Queriendo no esconder Si pudiera llorar Si pudiera llorar Si no lo escondo más Sería más honesta Cuando nuestras manos entreleceron Esta soledad Esta soledad No existía ya Así que en mis ojos Cierro al recordarte Pero yo te haré saber Siempre lo diré Aún estoy aquí Esperando por ti Ese girasol Que se balancea Me recuerda Me recuerda aquel Día en que fui feliz No quiero aceptar Cuánto hemos crecido Porque aún Nada cambia Quería escuchar El viento susurrar Pero aquí no estás No te puedo encontrar Aún así Callada Pido un deseo más Por favor vuelve otra vez Siempre lo diré Aquí estaré Esperando por ti No dejaré morir el resplandor Que brota de mi alma Lucharé por no dejarlo ir Sin importar que caiga o no O llegue a perder la calma